¿Cómo te quedas si te digo que por un problema burocrático los funcionarios jubilados mayores de 80 años en nuestro país que tienen su asistencia sanitaria a través de MUFACE no han sido vacunados? Según el CESIF, el sindicato CESIF hay un problema de coordinación entre administraciones. Los datos de los funcionarios jubilados deberían haber pasado de MUFACE a las comunidades autónomas, con la intermediación claro está del Ministerio de Sanidad, pero no ha sido así.